El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, recorrió las presas Unión Zapata y Zagá de Oaxaca para verificar el resultado de las obras realizadas a través de proyectos de desarrollo territorial. El funcionario federal sostuvo encuentros con beneficiarios de la rehabilitación de las presas, que tienen el objetivo de mejorar la producción de maíz nativo, mediante el suministro de riego de auxilio en las unidades de producción familiar. Villalobos Arámbula señaló que se notan los resultados en obras de captación de agua de lluvia de impacto productivo y social en la zona, y que se impulsará la reforestación con árboles de tepehuaje, mezquite, copal y pino. Tras plantar un árbol de pochote en las laderas de la presa Zagá, el titular de Agricultura recomendó a los productores beneficiarios utilizar el material de desasolve y mezclarlo para producir una composta de fertilizante orgánico. Gobierno de México